Se escuchará a los niños y ya vamos a estar No te voy a hacer un chico Y voy a ver en el bosque Esta historia nunca tiene el final Y tus felices siempre frías serán Y no te estamos pasando buscando Tres necesidades Haciendo marchares Besos de unidad Tu me pones lo más que pasen Tu me pones sus luces Y los años se dividen Que no pierdan en tu vida Besos de unidad Y tu me pones el santo en mi Oye mi mujer Que nos venimos por ese secreto Como el caso de la cía ¡Vamos! Pensando que algo no es tuya Besos escondidas Donde tú no hay algo más que vacía Donde tú besos podés decir Solo ese vivido que lo cuento en tu edad Besos escondidas Hoy con Dios no está Besos escondidas Des formadas Hoy en día Donde tú besos podés decir Santo te abrías Solo ese Canvas Besos escondidas Donde tú besos podés decir Donde tú besos podés decir Bendite tú besos con ti Sol que pudés decir Te dio a ti Cuauft ir a ti Busuce bersas Gracias por ver el video.